¡Ha llegado el correo! ¿Y yo perdiendo en estas cosas? ¿Un pudín? Los ingleses. ¿Qué? ¿Qué? Venga, dame lo mío. El hombre habla español. Sí, sí, pites panes. Pero devuélveme el jamón. Lo que he says es... Give back the ham of Spain. ¿Spain? What are you talking about? Que España, que no han oído ni pipas. Ah, no han oído ni hablar. Quintana, proceda a ejecutar el código M. Esto es un honor. Pero nadie lo hace como usted. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Está todo. Esa manera tan nuestra de saborear la vida. Campofrío. Que bien sabe que te quieran. Gracias. Gracias. Gracias.